17 organizaciones sindicales de trabajadores activos y jubilados dependientes de la gobernación del estado de Anzuategui se reunieron con el fin de exigir la cancelación de deudas y la activación de beneficios. El día 22 de enero nos reunimos todos los sindicatos y asociaciones jubilados con el ciudadano gobernador del estado con el objeto de entregar un documento contentivo de 23 cláusulas contractuales que consignamos en las cuales desarrollaremos lo que aquí plasmamos. Para el trabajador fundamentalmente temas en torno a la salud, el tema del fondo de FASGAM, el tema del seguro social, HCM, se estatica el trabajador jubilado completa homologada como el trabajador activo, porque aquí ciudadano gobernador, el trabajador está pasando hambre. Por otro lado los trabajadores del sector salud aseguraron que la red de hospitales y ambulatorios públicos en la entidad no están preparados para atender el creciente número de pacientes con zika y Guillain Barré. Desde el estado de Anzuategui, Marianela Maurera, Notiminuto.